Hola gente como están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver como exportar los juegos de Godot a Android desde Linux. Este tutorial yo no lo he visto en español, solo lo he visto en italiano del canal CrystalBeat. Este sube muchos videos de Godot, lo recomiendo si hablas italiano, si no pues no creo que te sirva de mucha ayuda. Y pues bueno, antes de empezar cabe remarcar algunas cosas. Primero es que uso manjaro Linux, así que si tu también lo usas puede que te sirva más, aunque también debería funcionar en Ubuntu, Fedora o cualquier otra distro. Y otra es que aunque el idioma de Godot es en inglés, las ubicaciones son las mismas. Repito, si tienes idioma de español o otro idioma, son las mismas ubicaciones. Así que aclarando estas cosas empecemos. Pues bueno, vamos a abrir el proyecto que queramos exportar. Yo voy a abrir aquí los ejemplos, como vemos tenemos muchos. Ustedes también lo pueden hacer si no tienen ningún proyecto. Me parece haber visto uno de Pine, déjenlo, busco. Pues bueno, ya tenemos el proyecto, lo descargamos. Lo instalamos. Pues bueno, ya estamos en el editor, como ven aquí voy a abrir el proyecto. Todo funciona bien aquí los pinceles. Aquí para hacer líneas rectas. Todo funciona, para que vean como es el programa. Entonces lo que vamos a hacer, ya te lo terminamos de hacer, vamos a exportarlo. Aquí tenemos que exportar a Linux, Windows, Mac OS, HTML, iOS y Android. Que es el que vamos a escoger. Pero que pasa, nos salen muchos avisos, de que nos faltan cosas. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer, va a ser cerrar esta ventana. Entonces vamos a descargar los ejemplos de construcción de Android. Aquí como vemos, le damos en descargar y seleccionamos aquí la URL. Esto dependerá mucho de las veces de internet. Yo lo voy a pasar a cámara rápida. Y ya lo tendremos mucho. Descargado, como ven. Eso es lo único que vamos a hacer aquí. Cerramos. Y si queremos exportar, no nos faltarán cosas. Como ven aquí, el ADB, el OpenJDK y la clave. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a ir a configuración. Y vamos a buscar ETC import. O importación ETC. Depende de su idioma. Como ven aquí está. Por defecto estará ya marcado. Lo marcamos. Y vamos a reiniciar Godot. Esto será automáticamente, como ven. Y se abrirá de nuevo el proyecto. Entonces, si nos vamos de nuevo a la pestaña de exportar. Veremos que nos faltan cosas. Para esto nos vamos a meter a la página de Godot. Las dejaré en la descripción. En nuestro navegador. Aquí simplemente nos vamos a buscar Godot Exporting Android. Y aquí como vemos dice exportar a Android. Exportación para Android. Y tenemos la descarga para el Android SDK. Y la instalación del OpenJDK. Nos lo vamos a instalar. Pero no con los links que nos deja. Porque tan solo el SDK nos deja el link de Android Studio. Y pesa bastante. Sino que vamos a instalar dos paquetes. El primero es Android Tools. Y el segundo es OpenJDK. Entonces, esto también se puede hacer desde la terminal. No, yo lo hago desde la interfaz. Entonces, ponemos Android Tools. Y pues yo lo tengo instalado. Más que nada porque viene con manjaro. No es porque yo lo haya instalado. Y el segundo es OpenJDK. Este, JDK OpenJDK. Y lo descargamos. Esto dependerá de nuestra velocidad de internet. Repito, yo lo pasaré a cámara rápida. Entonces, ya lo tenemos instalado. Es lo único que vamos a instalar. Y vamos a abrir la terminal para verificar que si tengamos instalado todo bien. Vamos a poner ADB. Comencista y Yard Signer. Que nos viene con el JDK. Ya está. Entonces, nos vamos a meter a Godot. Vamos a cerrar esto. No cerramos el navegador. Cerramos esta ventana de exportación. Y nos vamos a ir a Editor. Configuración de Editor. Y hasta abajo. Veremos Exportación Android. Aquí tenemos ADB. Y por eso, para saber dónde está. Porque nos pide la ruta. Vamos a poner un comando que es WhereIs. ¿Dónde está? Esto se supone que está en todas las distros. Entonces ponemos WhereIs ADB. Aquí está. Lo copiamos y lo pegamos. Lo mismo para Yard Signer. Lo copiamos. Y lo pegamos. El Debug Keystore no se tiene que descargar. Nosotros lo tenemos que hacer. Por eso no hemos cerrado la pestaña de Godot. Aquí nos deja un comando que se hace desde la terminal sin instalar nada. Entonces copiamos todo. Lo podemos hacer con 3 scribblicks. Y en nuestra terminal lo vamos a pegar. Esto toma su tiempo. No toma mucho. A lo mucho 10 segundos. Y ya estará. Entonces, si nos vamos a nuestra pestaña. A nuestro directorio. Aquí lo veremos. Debug Keystore. Y en Godot. Aquí lo seleccionamos. Y ya tendremos todo configurado para la exportación. Comenta que ya no me sale ningún anuncio. Y ya podemos exportar. Entonces estas opciones son para configurar cosas como el nombre del paquete. El alias. La orientación. Y varias cosas. Esto dependiendo, por supuesto, de la aplicación que hagamos. Yo no voy a configurar nada. Porque aún así se exporta bien. Y pues le damos al botón de exportar proyecto. Y seleccionamos la ruta. Yo voy a escoger la ruta personal. Esto puede demorar. Depende de nuestro computador y del tamaño de la aplicación. Y seleccionamos la ruta. Como ven aquí ya tengo la aplicación De aquí lo vamos a mandar a nuestro teléfono para probar Lo podemos hacer con cable USB Vía internet como yo lo voy a hacer O subiendo a una nube para luego descargarlo desde nuestro teléfono Se puede hacer de varias formas Entonces aquí ya lo tenemos Como ven aquí ya me llegó una notificación del teléfono Porque estoy usando KDE Connect Y en el teléfono tendremos que activar las opciones desconocidas Si ya se instalaron la aplicación de una fuente que no es Play Store Ya lo tendrás activado Si no, aquí te enseñaré como Nos vamos a ajustes A seguridad Y a orígenes desconocidos Luego de eso ya podemos instalar nuestro paquete Como ven yo lo voy a instalar en la notificación Porque Porque pues me deja hacerlo desde ahí Lo instalamos Nos va a hacer un anuncio de Play Plutech Aquí está Le decimos que instalar de todas formas Y ya se habrá instalado Como ven si la abrimos Aquí todo funcionará correctamente Obviamente la interfaz no funciona bien Porque Porque pues está pensada para computadores No para teléfonos Pero todo funciona bien Aquí la La línea recta El pincel Borrar Cambiar el tamaño de la brocha Todo funciona como debe ser Y Depende de tu proyecto Todo tiene que funcionar Y pues bueno Eso fue todo Espero que te haya gustado el video No te olvides de suscribirte y darle like Tampoco de seguirme en mi página de Facebook Ni comentar si quieres quebran un tema distinto Cuídate mucho Adiós Adiós